¿Cuánto tiempo he de esperar para tenerte bajo la luna? Besar tu piel que es de aceituna ¿Cuántos años pasarán sin que te acune como a un tesoro peinar tu pelo que es de oro? Me he pasado la noche en vela como la vez primera en que te vine a rondar No quedan luces en el puerto Así que estaré atento por si confundiste el mar Dices que es para mejor que la distancia Es el olvido Yo solo quiero estar contigo No me importará esperar Por tus recuerdos Vuelan gaviotas Guitarras, niños, amapolas Me he pasado la noche en vela como la vez primera en que te vine yo a rondar No quedan luces en el puerto así que estaré atento por si confundiste el mar Me he pasado la noche en vela como la vez primera en que te vine yo a rondar No quedan luces en el puerto así que estaré atento por si confundiste el mar No quedan luces en el puerto así que estaré atento por si confundiste el mar Que la distancia es el olvido Yo solo quiero estar contigo Me he pasado la noche en vela como la vez primera en que te vine yo a rondar No quedan luces en el puerto así que estaré atento por si confundiste el mar Me he pasado la noche en vela como la vez primera en que te vine yo a rondar No quedan luces en el puerto así que estaré atento por si confundiste el mar El mar No quedan luces en el puerto así que estaré atento por si confundiste el mar No quedan luces en el puerto así que estaré atento por si confundiste el mar Gracias.